Que siempre dicen la verdad, no saben mentir Tienen inocente la mirada, no importa lo real, no hacen nada Estar unidos en nostalgia, amor sin ti Y te pido que no me dejes naufragando en el olvido Que este cariño no lo des por destruido A todo yo me enfrentaría, era tanto lo que había contigo, contigo No hay temor, es solo un mundo de verdades Yo espero que me lleve a mil lugares, donde amamos sin descanso Y ahora nada, nada queda de mí sin ti ¿Cómo caminar? ¿Cómo continuar? Si a mi lado, mi amor, tú no estás Te pido que no me dejes naufragando en el olvido Que este cariño no lo des por destruido A todo yo me enfrentaría, era tanto lo que había contigo, contigo No hay temor, es solo un mundo de verdades Yo suspiro que me lleve a mil lugares, donde amamos sin descanso Y ahora nada, nada queda de mí Amor sin ti Amor sin ti